Hola gente, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro de Instituto IFOE y vamos a hablar un poquito para los Macayo Tips de luminarias y diseño de iluminación para cámaras. Hay sobre todo resolución de problemas. El primer tip o consejo que vamos a hablar es estandarizar las fuentes de luz. Muchas veces en los conciertos y obras de teatro que están filmando sobre todo, tenemos diferentes fuentes de luz. En este caso puse a la izquierda un par 64, fíjense que tiene un color muy amarillento. Adelante un seguidor con una lámpara de descarga, fíjense que es mucho más fría, más azul. Y por último una luz móvil estándar con una lámpara de descarga bien blanca. Normalmente las cámaras cuando ven estas diferencias de luz, lo que hacen es regular su balance de color con la fuente más importante. Si tenemos un frente, por ejemplo, del par 64, el color base va a ser ese amarillento. Entonces el seguidor y la luz móvil las va a tomar muchísimo más azules. O sea, se van a ver directamente azules. Así que la recomendación para resolver esto es en principio estandarizar las fuentes de luz. ¿Cómo lo hacemos? Al seguidor le ponemos un corrector cálido, por ejemplo un CT, un CTO, digamos un 004 puede ser el filtro que ustedes prefieran. A las luces móviles le ponemos un CTO, las que son de buena calidad tienen un filtro que ya viene estandarizado, así que lo podemos hacer sin problema. Y a las lámparas parte 64 generalmente se dejan en low color, pero se pueden enfriar un poquito con un 201 o algún filtro que ustedes prefieran, como para que estandarizar. Lo importante es que la cámara lo vea todo del mismo color. El segundo consejo sobre la problemática que tenemos cuando iluminamos, por ejemplo, con colores absolutos. Con LED sobre todo sucede esto. Seguramente ustedes lo habrán visto, pero cuando iluminamos con mucho LED azul o con mucho LED rojo, la imagen en la cámara queda muy quemado. Eso es una falla muy común si no están bien calibradas las cámaras. Entonces un consejo práctico en principio, tratar de no usar un rojo pleno. Quizás podemos meter un poquito más de verde en la mezcla si son LED. Pero hay otra forma de cortar el color para que no quede tan tan absoluto. Un recurso que utilizo siempre y funciona es poner una luz lateral de tungsteno blanca. Puede ser un par 64 o no color. Y lo que vamos a hacer es iluminar apenitas. Apenitas, fíjense que ahí vamos viendo, de costado una luz que no corte el color completo, pero sí va a dar a los sensores de las cámaras un poco más de información para que no resuma, para que no comprima toda la imagen al tener un color absoluto. Con las lámparas, si tenemos un contraluz rojo, por ejemplo, con una lámpara de tungsteno, no va a quemar tanto porque en la emisión, digamos, lumínica que emite la luminaria, va a ver mucho más color, digamos, el espectro visible va a ser mucho más amplio que un LED que es mucho más pequeña la porción de ese espectro visible. Así que siempre es recomendable cortar desde un lateral o de algún lado que ustedes prefieran con una luz blanca. Otra cosa muy muy importante es el tema con las pantallas, tengan mucho cuidado. Las pantallas siempre tienen que estar muy bajitas, siempre que estamos hablando con cámaras. Muy bajitas porque las cámaras son muy sensibles a esa luz porque viene bien de frente directo hacia la lente. Siempre traten de dejarlas bajitas, esto va a hacer que tengan que usar menos equipamiento de luz, menos cantidad de luz para, de alguna manera, emparejar la figura y el fondo. Y les va a rendir muchísimo más, van a gastar mucho menos material. Y otra cosa muy importante es no las iluminen. Por más que sean pantallas de LED, traten de no iluminarlas porque las lentillas que tienen van a hacer un efecto espejo y eso va a quedar muy raro en la pantalla. Lo van a ver seguramente en programas de deporte, en conciertos grandes, que a veces se les escapa alguna luz, algún móvil y hace un efecto bastante raro. Así que siempre bajitas las pantallas y no las iluminen. Último tip, siempre si tienen dudas de cómo calcular la luz, siempre en espectáculos, rara vez medimos con un fotómetro, es una forma muy simple. Toman el teléfono, abren la cámara y enfocan, digamos, al escenario y van a ver exactamente o algo similar a lo que ven las cámaras. Tengan cuidado, esto les va a servir mucho para fijarse la diferencia entre figuras fondo y sobre todo con la luz de frente calcular de que no se queme. Así que van a agarrar la cámara, van a mirar y ahí van a regular y se van a dar cuenta si les falta luz de frente, si les sobra, si tienen que subir el fondo, si tienen que subir la pantalla. Es muy sencillo y muy útil, así que usen el celular. Estos son todos los consejos que tenemos hoy. Si les gusta, comenten y si creen que me falta algún tip, si se les ocurre algo que quieran adicionar, comenten en este post. Saludos a todos y a todas.